Mi nombre es Abraham Nahon y soy del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y mi trabajo generalmente en investigación lo realizo con comunidades y algunos pueblos originarios y afrodescendientes en Oaxaca y Guerrero. Mi acercamiento es precisamente en torno a una invitación que me hace el Centro de la Imagen y Claudí como curador para formar parte del proyecto con la intención de ir a presentarlo a las comunidades afromexicanas y a mí en realidad me impresionó no sólo el carácter del proyecto sino la potencia que tenía en torno al acercamiento y diálogo que se iba a dar con las comunidades. Pudimos ir a presentarlo precisamente con Claudí, con Fernando Sánchez y hicimos un trabajo en las comunidades de reconocimiento, de estar ahí presentes durante un largo tiempo y también los fotógrafos, esa cercanía que lograron con las comunidades negras de Oaxaca y Guerrero. Bueno, la experiencia en realidad ha sido relevante y muy potente no sólo por la diversidad de proyectos, no sólo por tomar conciencia digamos que el asunto y la noción de la afrodescendencia no es un asunto local sino finalmente rebasa las fronteras, esta diáspora implica digamos a toda América Latina y la cercanía que logramos con las comunidades, con las autoridades, con los actores también locales, creo que estableció y vinculó un diálogo que se revela en la fuerza y en la profundidad que tiene un proyecto de esta naturaleza. Bueno, desde luego que creo que uno de los propósitos centrales de este tipo de proyectos es la desmitificación. A nuestro país le hace falta tomar una conciencia de nuestra diversidad, es una palabra que se habla mucho pero no se le toma el sentido preciso que tiene en torno a las diferentes culturas, no sólo de pueblos originarios sino también de pueblos afromexicanos y donde también viven procesos de marginación, de invisibilización y de una desigualdad finalmente también estructural en un país centralizado como el nuestro. Entonces la emergencia de estos proyectos no sólo es revelar esa potencia digamos creativa, imaginativa, esa cultura popular vital que está ahí palpitando y destellante, sino también la intención es cambiar nuestra mirada, cambiar las mentalidades en torno al reconocimiento de esta diversidad y de estas comunidades que de alguna manera siguen luchando, resistiendo y que sus manifestaciones culturales y su potencia de presencia y vitalidades es una resistencia finalmente cultural ante un medio, pues un capitalismo agresivo y voraz que también las desplaza continuamente. Bueno, mi aportación es mínima, en realidad yo hago un trabajo de investigación donde lo importante es la voz de los actores, creo que es muy compleja la realidad política, económica, social, la violencia incluso que impera hoy en día porque hay temas que atraviesan estas regiones como el narcotráfico, desde luego la desaparición de personas, una violencia desmedida, la pobreza, pero también hay una vitalidad de creatividad, de imaginación. Creo que el papel que asumimos a veces como investigadores y en este proyecto de acercar y de conversar y dialogar es finalmente tratar de que se revele la palabra, la voz y la participación colectiva, digamos, que está ahí en las comunidades y que también tienen deseos y anhelos de mostrar nuestra diversidad y nuestra fuerza en México. Y desde luego que también una parte importante es que los actores, digamos, del proyecto son tanto fotógrafos que han estado especializados en el tema durante largo tiempo en toda América Latina como fotógrafos también que se autoasumen como parte de estos pueblos negros. Creo que ese diálogo es necesario, es preciso y vivimos un tiempo en México en que hay que darle sentido, sustancia y complejizar un poco más la temática. Una de las graves dificultades es la simplificación en la que caemos normalmente para establecer estereotipos, clichés desde el ámbito de lo visual pero también desde el ámbito de lo conceptual. Claro que sí, es bueno, en este caso conversar con diversos fotógrafos, en mi caso especialmente con quienes son en comunidades afromexicanas. Hay una serie de mesas que se proponen y la intención es, digo que estoy muy emocionado también y agradezco el que me hayan invitado a participar porque también es conocer un poquito esa profundidad que revelan imágenes donde aparentemente es una superficie pero no solo es una superficie sino revela profundidades históricas, procesos de blanqueamiento, procesos sociales complejos y desde luego la experiencia de los fotógrafos también en torno a qué ha significado para ellos este cruce y esta inventiva también propuesta en un proyecto de esta naturaleza. Desde luego que hay una noción, hay un imaginario potente del origen, de una posibilidad del origen de esa diáspora no solo a nivel de la humanidad sino también a nivel en este tema preciso de quienes llegan en barcos negreros en una condición tan dolorosa para nuestra historia. Creo que África también sigue simbolizando, todavía es un imaginario muy plano y muy simplificado que tenemos. Pensamos en África y pensamos generalmente en un lugar homogéneo y no entendemos que también ahí hay una gran diversidad no solo en el origen de quienes vinieron, una gran diversidad de etnias, una complejidad también muy fuerte en torno a la relación histórica, colonial y de dominación y sobre todo una vitalidad también en una contemporaneidad. Entonces creo que es importante esta noción del origen de África, pero creo que también es importante repensar la noción de afromexicano es decir, esta noción de arraigo, de territorialidad, esta noción de reivindicación de derechos y esta noción finalmente de las comunidades que no solo es por estar localizadas en sitios donde hay mayor población como hablamos de Oaxaca, Guerrero, Veracruz o el norte del país, los mascogos por ejemplo sino también repensar en que esta diáspora continúa. Creo que los procesos migratorios y la diáspora continúa y hoy en día también habrá que pensar en estos afromexicanos que están en la Ciudad de México por ejemplo en el Estado de México o que están en diversas poblaciones así como los pueblos indígenas y originarios dejar de pensarlos en un sitio específico. Si hay una necesidad de pensar en estas colectividades en sus zonas de arraigo pero también hay una necesidad de pensarlos en una diáspora que continúa en un proceso migratorio que nos abarca a todos y donde ellos siguen transitando buscando trabajo, formas creativas, formas de socialidad en distintos escenarios y en distintas ciudades de nuestro país. Solamente agradecer todo el trabajo que está haciendo el Centro de la Imagen. Creo que es un tema vital, trascendente, complejo. Creo que no es un cierre, es un inicio de algo y esta vinculación social y este carácter del proyecto que establecen creo que también es importante remarcarlo para proyectos futuros. El diálogo con las comunidades, el diálogo con las poblaciones, el involucramiento, la necesidad de reconceptualizar, de dialogar, de debatir, de interpelar a través de las imágenes es necesario e indispensable para estos cambios y para este país que esperemos se vaya transformando y deje de desmoronarse como lo ha sido hasta ahora.